...que favorecen la integración del clima de fraternidad en la clase y que están comprometidos en la labor de hacer del colegio un lugar cada día mejor. Enseguida se acercaba al alumno y le animaba a seguir adelante. A mí eso me consta que de una mierda hace fecha, o sea, me consta al 100%. Colaboras en el trabajo, eres responsable, concilias entre los compañeros siempre que hay algún problema y siempre a través del diálogo. Y aparte de todos, para mí lo que más te caracteriza es tu vida, tu amistad y tus años. Querido Oscar, quiero destacar que a mi amigo, por las que no soñes más tarde, con los de tus compañeros, eres de la casa, ellos mismos te han propuesto mujeres en esta beca. Has crecido con ellos y te has ganado un lugar en sus corazones, pues han visto en ti las virtudes del paesía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.